O sea, yo estaba en ese rincón, saumando la casa, y te lo digo, y tengo la piel erizada, y escuché, andate. La historia que van a conocer hoy es prácticamente desconocida incluso para el círculo íntimo de esta familia. Como lo vimos en otras ocasiones, los lugares antiguos guardan secretos, que se van acumulando con el paso de los años, y estos detalles que desconocemos seguramente son los que desencadenan esta serie de episodios sobrenaturales que realmente estremecen a cualquiera. En una casa ubicada en un pueblo del interior de Buenos Aires, sucedieron realmente hechos que pusieron en riesgo a una pareja. Momentos que incluso con la participación de un sacerdote no los dejaron tranquilos. Y es más, al día de hoy, lo que habita esta casa está ahí adentro, esperando a quien esté dispuesto a desafiarlo. Antes de continuar, quiero avisarles que vamos a dejar de lado la ubicación de esta casa. Solamente vamos a situarla, como lo dije, en un pueblito del interior de Buenos Aires. Así respetamos a sus dueños, quienes seguramente no tengan la culpa de lo que pasa ahí adentro. Antes de continuar, quiero agradecer una vez más a todos los que día a día colaboran con el canal, sea como sea. Sin ustedes, todo esto no sería posible. No se olviden de suscribirse, y si pueden, compartan este video para ayudarme a que nuevas personas conozcan el canal. Amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video. Me llamo Mariana, y esto que vi a contarte nos pasó junto a Franco, mi pareja, hace 13 años. En ese entonces, hacía un tiempito que estábamos de novios, y tomamos la decisión de vivir juntos, ya que él vivía en otra ciudad, y la distancia se nos hacía un poco difícil. Fue así que logró conseguir un trabajo en mi pueblo, y estábamos concretando el sueño de vivir juntos por fin. El problema que teníamos era la vivienda. Como a muchos les pasa, a veces no es fácil alquilar por dos motivos, el precio o la falta de alquileres. Pero una mañana todo se dio perfecto, y curiosamente, encontré lo que buscábamos. Estaba comprando el diario, y veo en una cartelera, a un costado, un aviso de alquiler. Era una casa, y a un precio increíble, prácticamente la mitad que pedían en otros lados. Si bien a uno siempre le resulta sospechoso cuando pasa esto, de todas maneras, llamé para consultar. Me atendió una señora súper amable que me confirmó no solo el precio, sino que aún estaba disponible. Me contó que la casa había sido de sus tíos abuelos, y que para ella era muy grande, por lo cual estaba viviendo en un departamento más chico de la zona. Y también me dijo que si quería ir a verla, ese mismo domingo no tenía ningún problema porque estaba libre. Fue así que, esa misma tarde coordiné con ella para ir a ver la casa. Cuando entré, superó ampliamente mis expectativas. Era una casa hermosa, antigua, tipo chorizo como solían ser antes, muy luminosa, las habitaciones eran gigantes, el baño estaba restaurado a nuevo, en su parte del frente había un local en el que en ese momento estaba funcionando una pizzería, y en la parte de atrás un fondo enorme, con limoneros, quinotos, unos naranjos, flores, pasto, realmente era un sueño. Solamente faltaban quizás algunos retoques de mantenimiento que la señora me avisó que había que hacer, y que no teníamos ningún problema en afrontar. Hablamos con mi pareja ese mismo día, y al día siguiente concretamos el alquiler con esta mujer. Oficialmente, habíamos alquilado la casa, pero nunca imaginamos lo que estaría por pasar. Lo primero que hicimos antes de mudarnos fue comenzar a trabajar arreglando los detalles que tenía la casa para dejarla lo mejor posible, y ahí fue que pasó lo primero extraño. Comenzamos a pintar un revestimiento de machimbre que tenían las paredes con sintético blanco, por lo cual había que darle un secado de un día para el otro entre manos. Cuando nosotros íbamos al día siguiente, encontrábamos la madera recién pintada, toda marcada, como si alguien hubiera rosado en varios sectores. Si hubiéramos pasado los dedos en algunas partes, era muy raro, pero intentamos en ese momento buscar una respuesta, y decíamos que tal vez alguno de los dos no se había dado cuenta y la había tocado, o que podría ser la misma madera vieja que, por algún motivo, tomaba la pintura diferente en ciertos sectores. La cuestión fue que a pesar de darle unas cuantas manos e intentar dejarlo impecable, fue imposible, siempre aparecía una o más marcas. Y así fue que la dejamos. Un detalle muy importante que no quiero olvidarme es sobre un ropero. Como recién nos mudábamos, la verdad es que nos faltaban muchos muebles para terminar de equipar la casa, y fue así que una mañana hablando sobre esto con la dueña, ella nos ofreció un ropero muy antiguo que era de sus abuelos, y estaba guardado justamente en el garage de la casa. Aceptamos y lo colocamos en nuestra habitación. Y a modo de chiste, ese día lo bautizamos como el ropero de Narnia, porque justamente era antiguo y te hacía acordar al de la película. Desde ese primer día que lo colocamos, cada mañana y sin una explicación, el ropero aparecía con una o más puertas abiertas. Te aseguro que fui y soy una persona muy ordenada, por lo cual sabía que el ropero todas las noches lo dejaba perfectamente cerrada con la ropa doblada adentro. Pero seguía apareciendo abierto cada mañana. Mi marido revisó desde el nivel del ropero hasta las bisagras, y a pesar de ajustar y comprobar que todo funcionaba bien, sus puertas por la mañana estaban abiertas. Esto lo solucionamos de una simple manera, comprando unas pequeñas trabas de seguridad que se colocan usualmente para que los chicos no puedan abrir las puertas o cajones. Desde ese día, las puertas no se abrieron más. Lo segundo raro que nos pasaba, que después con el tiempo lo hablamos entre los dos, era que nosotros estábamos mucho tiempo afuera, tanto en verano como en invierno. Y todas las charlas que nosotros iniciamos afuera de la casa, siempre terminaban bien o consensuando. Somos una pareja que dialoga muchísimo y nos llevamos muy bien. Y adentro de la casa siempre peleábamos. Afuera era un clima agradable, todo florecía, todo crecía, ponía semillas de lo que pusieras y crecía. Y adentro era, me pone la piel de gallina a decirlo, algo que te opacaba, que te aplastaba, que te sacaba la energía. Estoy con mucha piel de gallina porque yo recuerdo estar sentada en el jardín tomando mates y mirar hacia adentro de la casa y como viste que no se ve para adentro, uno de lejos, si hay sol, no ves hacia adentro de la casa. Y estar en el fondo y sentir que había algo que nos observaba no con buenas intenciones. O sea, esa era mi sensación. Pero bueno, no se lo decía porque la verdad que hacía poco que nos conocíamos, recién nos mudábamos y no daba para decir estas cosas, no sé, parecía de locos. Quiero aclarar que somos un matrimonio católico y que a partir de ahí nuestra vida, por lo menos la mía, cambió para siempre. Yo tuve después varias entrevistas con un sacerdote para buscar la explicación a todo lo que nos pasó ahí adentro, que fue bastante intenso. Al tiempo ya nos pudimos acomodar nuevamente con la economía de la casa y contratamos a una persona que nos dé una mano con la limpieza. Una tarde, ella me comenta algo muy curioso. Me dice que muchas de las puertas que daban a los cuartos estaban marcadas. No comprendí en un principio a qué se refería, cómo ni por qué, ya que habíamos limpiado y pintado todo hacía muy poco. Le dije que tal vez es alguna marca que quedó, pero ella me dice que son manos marcadas y se ven muy claritas. Cuando me muestra, confirmé que era cierto. Se veían manos, pero no nuestras. Es más, eran manos chiquitas, como de niños. Ella me dijo que no me haga problema que las limpiaba y que seguro eran de inquilinos anteriores. Pero yo sabía plenamente que no era así. Primero que nosotros dejamos impecable cada puerta, limpia y pintada. Y segundo, son puertas muy altas, por lo cual un chico no podría llegar jugando a ese lugar. Limpió esas marcas y quedó perfecto, pero solo unos días más tarde nuevamente me dijo algo que me dejó sorprendida. A los dos, tres días me dice, yo no voy a seguir trabajando acá. Pero le digo, ¿por qué, Gise? O sea, nos llevábamos muy bien, yo le pagaba relativamente bien. O sea, le pagaba lo que había que pagarle. Tenía sus vacaciones, estaba en blanco. Me dice, no, 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 porque empecé recién, pero acá hay algo que no está bien. Dice, las manos siguen apareciendo. Y el otro día yo estaba limpiando el baño y sentí que algo me tiraba de... Ella era testigo de Jehová, usaba siempre polleras. Siempre. Y me dice, yo sentí que algo me tiraba de la pollera, como un niño que me tironeaba. Y dije, bueno, no te puedo obligar a que sigas trabajando. Se la recomendé, de hecho, a una amiga. En lo de mi amiga no tuvo nunca un problema y sigue el día de hoy trabajando. Nunca volvimos a hablar del tema, ya nunca me lo tocó, pero realmente sentí que se iba asustada del lugar. En ese momento, trabajando en el hospital durante una guardia, me encontré una perrita abandonada. Decidí adoptarla y fue una nueva señal que algo malo habitaba la casa. Desde el primer día que la llevé, no había forma que entre en la casa, no quería ni asomarse. Al principio imaginé que al ser una perra acostumbrada a estar en la calle desde hacía tiempo, era por eso. Pero no, ella sentía o veía que algo malo había adentro. Intentamos entrarla por todos lados, por el frente, por el garage, por el fondo. Y tampoco quería. Fueron muchas veces que se quedaba en el umbral de la puerta, llorando. Ella quería estar con nosotros, pero no se animaba a ingresar. Por lo cual, no hubo mucha opción y se quedó en el jardín de atrás. Desde ese momento comenzamos a charlar con mi marido un poco más serio sobre esta situación. Al menos, yo había empezado a sospechar que algo malo había. Primero, el tema con la pintura. Después, las manitos que aparecieron. La puerta del ropero. Y ahora, el tema de la perra que se comportaba muy, pero muy rara. Días después, revisando y limpiando un poco la casa, encontré algo súper extraño. Entonces, observando un día la casa, encuentro una pequeña estrella pegada, como una calcomanía pegada en una ventanita, que era una ventanita rara. Era una ventanita que estaba abajo, por eso por ahí quizás nunca le había prestado atención. No sé, estaba abajo, a una altura que no están las ventanas normales. No sé si en algún momento hubo un sótano, no lo sé. Y era un pentagrama. Entonces, le saco una foto, se la mando a un amigo que es sacerdote, y me dice, ¿dónde estás? Le digo, no sé, esto está pegado en mi casa. Me dice, eso es algo que usan en las sectas para protegerse del demonio, no para invitarlo. Estaba pegado hacia afuera de la casa, como, no entres, para acá no entres, o algo así me explicó. Me quedé bastante helada, porque yo ya venía sospechando que algo pasaba, y entonces tuve una idea, que dicen que fue muy mala, de arrancarlo, limpiarlo con virulana, y sacarlo de ahí. Desde ese día, en que saqué esa imagen, las cosas te aseguro que se pusieron más intensas. El ropero comenzó nuevamente a abrirse la puerta, no la que habíamos trabado, sino la otra que jamás lo había hecho. Absolutamente todas las noches, se abría sin ninguna razón. Llegué a pegarla con cinta de embalar para evitar que lo haga, y muchas veces también aparecía abierta. No soporté más esto, y hablé con la dueña de la casa para pedirle de sacar el ropero. Ya nos podíamos comprar uno propio, y realmente no quería ese mueble en la casa. Sabía que algo malo tenía, y a esa altura, prácticamente estaba segura. Su respuesta fue tajante. Ese ropero no lo quería, y que lo vuelva a guardar por favor en el garage de la casa como estaba antes. No tuvimos mucha opción, y así lo hicimos. Quiero aclarar que hasta ese momento mi marido no había experimentado nada paranormal, y una noche que me tocó quedarme de guardia, él se quedó solo en casa. A la mañana cuando llegué, lo encontré durmiendo en el sillón del living. Lo despierto, y le pregunto por qué estaba durmiendo ahí. Su respuesta me sorprendió. Y me dice, no sabés lo que me pasó anoche. Estaba acostado, nosotros teníamos un edredón de pluma, que por cierto, todos los muebles que estaban en esa casa que usamos ahí, los vendimos en un remate, no queríamos saber nada. Y sentí que habías vuelto, y que te acostabas al lado mío. Entonces, como sentí que me abrazabas, y sentí el ruido del edredón, dije, gorda, ¿qué pasó? ¿Terminaste antes la guardia? Y me dormí. Cuando me despierto para ir al baño, no había nadie al lado mío. Me dio tanto miedo, me asusté tanto, y te lo tengo que decir que me vine a dormir al comedor. Ahí nos abrazamos los dos, y lloramos como locos porque nos dimos cuenta de que algo realmente sucedía. Esa misma tarde vino mi hermana a casa a tomar unos mates, y le contamos lo que nos estaba pasando. De hecho, ella misma nos notó un tanto preocupados, y nos preguntó cómo estábamos. Después de hablar un rato, nos confesó que hacía unas semanas ella estando en casa, una tarde que le dimos permiso para que pueda quedarse a estudiar, le pasó algo horrible. Mientras estaba en el living estudiando, así como así, la Virgen de San Nicolás que tenía en un mueble voló al medio de la habitación. Esa Virgen la tenía desde hacía un largo tiempo, y la había traído desde San Nicolás con agua bendita, y desde ese momento me acompañaba. Ella dice que estaba estudiando, mi hermana, quiero aclarar que si bien somos una familia católica, a mi hermana no cree en nada, en nada en el bus, o sea, fue algo rarísimo. Me dice, apareció tirada en el medio del comedor, la pongo en el estante, y automáticamente cuando me di vuelta me la tiraron encima. Junté todos mis apuntes y me fui, no quise contarles, porque va en contra de mis creencias, que ya no creen nada, entonces era como algo que le estaba pasando tan raro que dijo, me estoy volviendo loca, me voy a esta casa, cerró todo y se fue. Y si la perra me miraba con una cara de tristeza, la perra nunca la podíamos hacer aumentar de peso, y ella siempre estaba en el jardín, siempre. En el mes de agosto, mi hermana tenía que ensayar con su banda para un evento, y nos pidió prestada la casa para poder hacerlo. Como nosotros, ese fin de semana nos íbamos a ir a pasear, no tuvimos ningún problema. Pero, el día que llegamos, al entrar a casa nuevamente, encontramos todo desordenado. En la mesa estaban las cajas de pizza, los vasos, todo hecho un lío. Bastante enojada, llamé a mi hermana, y le pedí que me explique por qué había dejado todo hecho un desastre en casa. Y me contó que, mientras estaban comiendo las pizzas, y obviamente nadie estaba en el garage, los platillos de la batería empezaron a sonar fuertísimo. No una vez, sino muchas veces, algo lo golpeaba insistentemente, y casi todos en simultáneo. Esto era literalmente imposible, pero pasó tal cual lo contó. Salieron todos corriendo, cerraron con llave, y no se animaron a volver. ¿Sabes qué era lo más raro de todo esto? Y que, lo he visto en otras historias del canal, que a pesar de estar pasando situaciones muy feas y paranormales, por algún motivo, que no te sé decir, me quería quedar ahí. No quería abandonar la casa. Cada vez estaba peor, había perdido yo también peso, vivía de mal humor, es una persona súper alegre, divertida, llena de amigos, vivía de mal humor y estaba mal. Entonces digo, bueno, voy a hacer una limpieza. Busqué un par de rituales de limpieza en internet, y los empecé a hacer rezando el credo, el Ave María. Cuando llego al rincón, donde estaba esa calcomanía, yo iba con una vela, y quemando incienso, e iba rezando el credo, y algo me dijo, Clarito, andate. O sea, yo estaba en ese rincón, saumando la casa, y te lo digo, y tengo la piel erizada, y escuché, andate. Fue tan claro y tan feo, como lo escuché, que realmente me convenció de algo. Nos teníamos que ir de la casa. Lo hablé con mi pareja, le conté todo lo que pasó, y sumado a lo que ya había pasado anteriormente. Juntos, tomamos la decisión de comenzar a buscar una solución, e irnos cuanto antes. Empezamos a buscar casa para mudarnos, pero no conseguíamos nada en el pueblo. Los días pasaban, y nosotros todavía estábamos viviendo ahí. Hasta que una mañana pasó algo que, realmente fue la gota que rebalsó el vaso, porque comprendimos que lo que habitaba la casa, era peligroso. Me desperté con un ardor insoportable en mi espalda. Le digo a mi marido, y cuando me levanta el camisón, vio que tenía toda la espalda lastimada con rasguños. Esa misma mañana llamé a la dueña, le conté todo lo que estaba pasando en la casa, lo que atravesamos nosotros, y también mi hermana con los amigos. Pero ella inmediatamente negó que eso pase en la casa desde antes. Se desentendió por completo de la situación. Como no podíamos encontrar casa, y nos teníamos que ir urgente de ahí, tomé la decisión de cruzar al puesto de diarios que teníamos justo enfrente, y pedirle de colocar un cartelito buscando casa para alquilar. En ese momento, hablando con la señora que atendía, me dice que fuimos los que más duramos. Nadie se había quedado tanto tiempo en esa casa, y ya habían pasado unos cuantos inquilinos por el lugar. Charlamos un poco más, y me contó también que los rumores en el barrio eran variados, pero muchos se enteraron que en esta casa se hacían cosas raras. De hecho, en una oportunidad, se instaló una especie de secta durante un tiempo. La realidad es que no queríamos estar más ahí, así que nos mudamos a los de mis viejos hasta conseguir alquiler, y abandonamos la casa. Pero aún teníamos días de alquiler, y nos sirvió para tener los muebles y algunas cosas mientras las trasladábamos. El último día tenía que ir a buscar algunas cajas, y le dije a mi marido que quería ir sola a la casa, a despedirme, y también hacerlo de lo que estaba ahí adentro. Y el último día le digo a mi marido, déjame que yo me voy a despedir de la casa, y de lo que haya en ella. Ya había hablado con un sacerdote, y me había dicho lo que pasó no es bueno, porque lo que te ataca no es bueno. Él me explicó, es un sacerdote de la línea de sacerdotes exorcistas, que está en la diócesis de Luján de Cuyo, en Maipú. Me dijo, todo lo que ataca, lo que tiene la posibilidad de atacarte, no es un fantasma, o una presencia. Es algo realmente malo y diabólico, porque por eso tiene esa posibilidad. Entré en la casa, pero no asustada. Te aseguro que estaba enfurecida. ¿Sabés por qué? Porque me gustaba mucho el lugar. Como te dije al principio, era un verdadero sueño la casa, y no toleraba que esta entidad nos esté echando de esta manera. Fui al garage, me paré enfrente de este ropero, y empecé a pegarle a las puertas, abriéndolas y cerrándolas, mientras gritaba e insultaba a esta entidad. Estaba realmente enojada, y no sé por qué tenía la seguridad que ese ropero tenía algo que ver. Después de un ratito, y habiéndome desquitado, por decirlo de alguna manera, pasó algo que me paraliza de miedo. Cerré todas las puertas y los cajones, y al girar para irme, absolutamente todas las puertas y los cajones del ropero se abrieron en un segundo, y de forma muy agresiva, haciendo un ruido que me asustó bastante. Y a continuación, no paraban de abrirse, y cerrarse solos. Esta escena fue de película de terror, te lo puedo asegurar. Ahí nomás terminó nuestra historia en esta casa, salí lo más rápido que pude, entregué la llave, y jamás volvimos a entrar. Con los años, yo me fui del pueblo, nos fuimos los dos, nos casamos, tuvimos hijos. Da la casualidad de que una amiga de mi hermana, colega ya en ese momento, mi hermana ya se había recibido, la que estudiaba en mi casa, le dice, vos sabés que estás viviendo en la misma casa que vivió mi hermana, ah, sí, pero ya me estoy por ir. ¿Por? Dice, porque en esa casa pasan cosas raras. Un día estaba durmiendo, y alguien se acostó al lado mío, usé un ropero que se le abría todo el tiempo a la puerta, y aparece en manos. Le pasó exactamente lo mismo, quizás con menos nivel de violencia, porque se fue antes, que lo que nos pasó a nosotros. Eso en el fondo me dejó hasta tranquila, porque dije, bueno, no fue algo que solo nos ocurrió a nosotros. Evidentemente en esa casa hay algo, hoy por hoy está cerrada, ya nadie la alquila, se corrió bastante la voz en el pueblo de que pasa algo, nadie sabe bien qué. Ni siquiera se alquila el local, porque los locales, los que ponen ahí un local, fracasan en general. Y al principio del audio, te digo que algo nos cambió, y sobre todo a mí, y a mí me cambió en la creencia, yo me volví una persona mucho más creyente, y si bien antes era católica, ahora soy mucho más practicante, porque sé que estas cosas pasan, a mí me pasaron, pueden suceder y están ahí, están ahí, no sé si esperando o en un lugar, pero creo que la única protección, yo rezaba todas las noches, y era lo único que sentía que me protegía, y aún así estaba expuesta a algo que no puedo explicar. Otra situación que me estaba olvidando fue a los pocos días que hice ese ritual de limpieza que bajé por internet. Me di cuenta que se había puesto más agresivo, como te dije, y un día estando en el lavadero, se me cayó encima una estantería que teníamos para tener todo lo de limpieza. Lo más curioso fue que esa estantería estaba amurada a la pared para que justamente esto no pase. La fuerza que lo arrancó fue la misma que me lo tiró encima. Sin dudas que este caso, amigos, es uno de los más impresionantes que hemos conocido. Me gustaría saber qué opinan sobre esto que pasó. Gracias por haber llegado al final de este video. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ah, otra cosa que me olvidé de contarte que nos pasaba que estaba llena de cucarachas. Llena, llena, llena de cucarachas. No podía combatirlas. Yo llegué a tener los tenedores metidos adentro de una bolsa y no es Buenos Aires donde pasó esto. Es un pueblo donde no hay invasión de cucarachas. No era un edificio. Estaba lleno de cucarachas. Yo llegué a tener los tenedores en una bolsa. Llamé al único antiplagas que había en la ciudad, en el pueblito, porque no es una ciudad, es un pueblo. Al único tipo que se encargaba de ese me dice, no, yo a esa casa no voy, señora. ¿Por qué? Porque ya me llamaron tres inquilinos y es imposible combatir los bichos que hay ahí. Había arañas, había hormigas, no había forma de combatir los insectos. Yo soy una persona súper histérica de la limpieza, así que te puedo asegurar que no dejaba ni un resto de comida y se llenaba de bichos. Se llenaba de bichos. Volvías del fin de semana si te vivas a algún lado lleno de bichos.